El solo vuelo llevó los cuerpos en dos distintos Me parece muy linda la obra, me divertí mucho, me reí mucho La obra es muy creativa, mucha imaginación, me encantó el tema Mis pulmones funcionaban perfectos en el fondo del océano Parece raro Sí, pero es verdad Fui acuático Me pareció como distinta, innovadora Y que le daba como esa estética así como especial, como mágica y como diferente Lo extraño, ¿sabes? Siempre lo extraño Pero lo que más extraño son los sándwiches de pollo Paz francés, lechuga, tomate, queso y huevo, importantísimo El huevo tiene que ser quito, odio el huevo duro en sandwich El huevo duro es para ensalado, para comer con la mano echándole sal Me divertí, me parece que se nota mucho que hay mucho trabajo de todos Muy bueno, distinto, especial Si no no fuese tan celoso te diría adiós hermosa para el mejor un padre Me encantó mucho, fue yo muy original Me creo muchas expectativas en cuanto a la resolución de cómo iba a terminar la obra Pero terminó así, que me gustó mucho y me gustaron mucho los actores Hola, mi nombre es Fernando, yo actúo en Es como el Terciopelo Y bueno, estoy acá para invitarlos a que vengan a verla Es una obra muy linda, una obra que habla de la muerte Pero desde la perspectiva de la vida Está en el método Kairos a las 21 horas todos los viernes Y los invito a que visiten la fanpage de Facebook Que está buenísima y se va actualizando todas las semanas Así que bueno, los esperamos Que solo fue, nos llevo volviendo